Muy grave el dato conocido en la República Argentina sobre los niveles de pobreza en el vecino país que alcanzaron el 35,4% en el primer semestre de este año, según las cifras oficiales reveladas este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Se trata de la cifra más alta alcanzada durante el gobierno de Mauricio Macri. Hoy significa un aumento de más de 8 puntos porcentuales respecto al año pasado. De acuerdo con las cifras reveladas este lunes, son unos 15 millones de argentinos, en una población que es de 45 millones, más o menos, que están en la pobreza actualmente, un tercio. Y no les alcanza para comprar una canasta básica, mientras que la indigencia aumentó al 7,7% en el país, lo que significa 3 millones y medio de personas en situación de cash. Son alarmantes realmente los datos, que obviamente ya han generado diversas repercusiones en el sistema político argentino, además en plena campaña electoral de cara a las presidenciales del 27 de octubre. Semanas ya. Sí, sí, queda muy poco. Son las peores cifras para el gobierno de Mauricio Macri, que además significan un aumento importante respecto de la cifra de pobreza que dejó el kirchnerismo cuando terminó su mandato Cristina Fernández, en aquel entonces alcanzaba la pobreza el 29% de la población. Alberto Fernández, candidato de los sectores de izquierda, del kirchnerismo, dijo no hay nada más inmoral que no reaccionar respecto de estos datos que se conocieron ayer por parte del Instituto de Estadística. En los últimos 12 meses, 3,4 millones de argentinos cayeron en la pobreza. Y estas son las últimas cifras, además, que se van a conocer del gobierno de Mauricio Macri antes de las elecciones del próximo 27 de octubre. Elecciones presidenciales que además, bueno, se dan con una ventaja importante para el kirchnerismo luego de lo que fueron las primarias de agosto, en las cuales la fórmula de Alberto Cristina Fernández obtuvo un 16% más de votos que el oficialismo cabezado por el actor presidente Mauricio Macri.